Oh, 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 oh. Quiero sentir la bella, amor, pero nunca lo quiero creer en ti, después me quedé mi canción. Oh, la bella te queda el amor, porque no hago el consumo, para el alcance de la adentro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!